De acuerdo con el portal de Datatour, la semana 6 que comprende del 6 al 12 de febrero 2023, nuevamente Puerto Vallarta fue el destino que registró mayor ocupación hotelera a nivel nacional con un 85.4%, un 17% más que el mismo periodo del 2022 que fue de 68.4%. En este sentido, Cancún ocupó el segundo lugar con una ocupación hotelera del 80.1%, siendo que en el 2022 fue de 68.2%, un aumento del 11.9%. En tercer lugar fue Los Cabos con un 77.3%, mientras que el año pasado fue de un 67.8%. El cuarto lugar lo obtuvo Acapulco Guerrero con un 65%, después Querétaro con un 51.1%, Villahermosa con 49%, Ciudad de México con un 48.1%, Aguascalientes 43.2%, Puebla con un 38.4%, San Miguel de Allende con un 36.2%, Tuxla Gutiérrez con un 28.2% y por último San Cristóbal de las Casas con un 27.9%. Cabe recordar que en la quinta semana del año, Puerto Vallarta alcanzó el primer lugar en ocupación hotelera en la que se incluyó el primer fin de semana a largo del año. Incluso la Secretaría de Turismo de Jalisco, Sector Jal, dio a conocer que la ocupación fue de un 82.7% y una derrama económica de más de 966 millones de pesos. Por lo que a través de un comunicado, la dependencia informó que la ocupación registrada representaba un 15% más que en el mismo periodo del 2022, en tanto que la derrama económica creció un 8% respecto al año anterior y además se dio una afluencia de alrededor de 144.000 visitantes. Con imágenes de Ángel Martínez para CPC Noticias, Brenda Beltrán.